muy buenas noches a todos hoy tenemos un programón estreno desde roma italia la ciudad museo al aire libre donde no te cansas de mirar todo y te transportas al pasado sintiendo toda la historia debajo de tus pies hola a todos bienvenidos a otro episodio de resto del mundo espero que todos ustedes se encuentren muy bien les quiero contar que hace dos semanas pusimos al aire un especial sobre la bellísima roma y esta ciudad es tan increíble que hoy preparamos otro episodio estreno con más maravillas y secretos de esta increíble ciudad esta noche vamos a mostrarte el símbolo más importante de italia y uno de los más famosos del mundo el coliseo vamos a caminar las plazas más hermosas de roma que son el alma de la ciudad también nos vamos a encontrar con una argentina que vive acá para ir a caminar por una pequeña isla dentro de la ciudad y terminar en el trastévere el barrio con más onda de roma te vamos a mostrar dónde comer la comida italiana más rica del mundo que tanto nos gusta y además te voy a llevar a conocer unos pueblitos que están muy cerca de roma y que tenés que visitar sí o sí si venís a este lugar como por ejemplo la playa de los romanos que muy pocos conocen así que empecemos ya nuestro recorrido por la bella ciudad de roma hablar de roma es sin duda hablar del monumento más emblemático de la capital italiana el coliseo Con un promedio de más de 6 millones de turistas anuales, el anfiteatro es el monumento más visitado del país. Además, según TripAdvisor, fue el sitio más frecuentado por los viajeros a nivel mundial en el año 2018 y 2019. Si bien hoy es mundialmente conocido como Coliseo Romano o simplemente Coliseo, en sus inicios se lo denominó Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía de emperadores que lo construyeron. El origen del nombre actual se debe a que se edificó cerca de una gran estatua, el Coloso de Nerón. Hasta el siglo XX, ningún edificio superó en capacidad al anfiteatro. Se erigió como el más grande del imperio y en el buque insignia de la ingeniería romana de la época. 2000 años después, sus dimensiones y los restos de su complejo entramado de túneles subterráneos, rampas y ascensores continúan sorprendiendo al mundo entero. Terremotos, siglos de abandono y saqueos han destruido gran parte de la estructura, pero no han conseguido despojar su majestuosidad. Sus restos nos permiten soñar e imaginar cómo debió ser en su máximo esplendor. El anfiteatro o coliseo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y elegida también como una de las siete maravillas del mundo moderno, llegó a colmarse con más de 50.000 espectadores ansiosos por presenciar luchas de gladiadores, leones, representaciones teatrales e incluso, en alguna ocasión, batallas navales, conocidas como naumaquias, ya que el coliseo tenía la capacidad de inundarse y simular un mar. Sin duda, visitar el coliseo supone toda una experiencia cultural, histórica y, sobre todo, sensorial. Seguimos paseando por las callecitas de esta hermosa ciudad, ya pasada la medianoche, y es como que Roma te queda para vos. Y tiene tantos monumentos importantes, tiene tantos lugares como Piat Sanabona, donde estamos ahora. Bueno, una de las plazas más importantes de Roma, para mí, es de las más lindas. Tiene tres fuentes también muy lindas, pero les voy a contar la historia, un poco el significado de la fuente principal que tengo acá detrás mío, hecha por Bernini, representa los cuatro ríos más importantes conocidos hasta ese entonces en todo el mundo. Uno es el Danubio en Europa, otro es el Ganges en Asia, otro es el Nilo en África, y otro es nuestro amado Río de la Plata en Sudamérica. Y desde acá les vamos a presentar la siguiente nota. Como les digo, Roma está llena de lugares, pero llena de lugares tan hermosos que todo el mundo conoce, pero hay muchos igual de lindos que conocen pocos. Y nosotros les vamos a presentar ahora el paseo que hicimos con Micaela, una argentina que eligió esta ciudad para vivir, en donde recorrimos estos lugares escondidos de Roma. Llegó la hora de encontrarnos con nuestra compatriota argentina, que nos citó en un lugar muy especial para visitar una pequeña isla en el centro de Roma. Hola, Mica. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, gracias por hacerte un ratito para nosotros acá en tu ciudad de Roma. ¿Dónde estamos ahora exactamente? Bueno, estamos en el Ponte Garibaldi, que es más o menos a unos cuatro puentes del Ponte Sant'Angelo, que nos ubica en el Vaticano. Estamos en lo que es la punta del barco, este islote, se podría decir. La isola. La isola. Isola Tévere. Sí. Que Tíber es el río de Roma. Esta zona divide el barrio judío del Trastevere, que es el barrio que estaba atrás del Tévere o más allá. Exacto. El barrio Trastevere es el barrio más bohemio, más lleno de restaurantes, tratorías. Bueno, ¿crees que nos adentremos en la isola, en la islita, a caminarla y contar un poquito de la historia del lugar? Dale. Vamos. Ahora sí, vamos a visitar esta pequeña isla con una historia muy particular. Ya estamos dentro de la isola, dentro de la isla, caminando las pequeñas cuadritas que hay, es realmente muy chiquitita. Me quiero parar en este puentecito que es una belleza total. La vista que tenemos sobre el Tévere es realmente increíble. Matamos un poquito de la historia. Una era que había un emperador que no soportaban, le decían el soberbio, y que cuando lo mataron lo tiraron en esta isla y su cuerpo fue acumulando arena, 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 arena y formó la isla. Y la otra era que, bueno, los romanos son de tirar mucho las cosas a la calle, es una tradición, y tiraban acá los granos de trigo, y el trigo como que formó la isla. Si bien no se sabe muy bien cómo comenzó y su razón geográfica, lo lindo es que tiene un encanto único. Como tenemos acá enfrente lo que le dicen en el barrio judío, me gustaría que podamos hacer una recorrida bien amplia de toda esta zona porque todo es lindo. Ese barrio es realmente hermoso y tiene muchísima historia. Vamos a recorrerlo. Dale, dale. Cruzamos el Téveres, de este lado de la isla, de este lado estamos dentro del gueto, el barrio donde vive la comunidad judía. En realidad se le dice gueto porque comenzó siendo un gueto por ahí por el siglo XVI. El papa de aquel momento, Paolo IV, ordenó que toda la gente de la comunidad judía que viviera en Roma tenía que vivir acá adentro, dentro de estos 700 metros cuadrados, que es la verdad una zona muy chiquitita, y desde aquellos años, 1500 y pico, que la gente de la colectividad judía vive en esta zona y se quedó viviendo acá. Podemos hablar un poquito de las ruinas que, la verdad, rodean cada rincón de Roma. En este caso, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en la Puerta Octavia, que, como sabes, todas las ciudades europeas de ese momento estaban acorazadas. Entonces tenían que tener una puerta. Claro. Alrededor de 200 años antes de Cristo formaron el templo que vemos atrás de la puerta. De la puerta, sí. Que fue uno de los primeros templos hechos de mármol. Vamos a dar una vueltita por el barrio, conocerlo un poquito y charlar de lo que vemos. Y un poquito de vos, de tu vida también, ¿no? Bueno, dale. ¿Vamos? Dale. Vamos a conocer las callecitas de este barrio tan lindo y escuchar la historia de vida de nuestra amiga Micaela. ¿Cómo llegaste a vivir a Roma? Porque elegí estudiar moda. Sí. Y entre las carreras que había, yo no quería hacer algo tan práctico como diseñadora. Sí. Entonces elegí estudiar ciencias de la moda. Es acá en la Universidad La Sapienza. Sí. Que es la universidad más grande de Europa. Pública, pero no gratuita. Se mide el nivel de ingresos económicos de cada familia. Ah, mirá. Y a partir de eso se da un precio que cada uno tiene que pagar. ¿Hace cuánto tiempo que vivís acá? En Italia hace tres años. ¿Hace tres años? ¿Siempre en Roma? No, viví dos años en Bolonia cuando no sabía nada de italiano. ¿Y cómo aprendiste italiano? Hablando. ¿Te mudaste a Roma cuándo? Hace un año y piquito. ¿Te gusta? Todavía no la conozco. Todavía no. Es que Roma es tan grande. No, no, es increíble. Bueno, nos volvimos a cruzar el Puente Garibaldi. Estamos desde este lado en el Trastevere, en la plaza más importante del Trastevere. Yo creo que el barrio más visitado de Roma. Y estamos detrás con la iglesia, obviamente, ¿no? Santa María. Santa María de Trastevere, que tiene toda una historia obviamente muy importante. Pero nosotros nos vamos a parar por sus casitas. Vamos. Trastevere es un área bohemia y joven que se aferra a sus raíces centenarias y de clase trabajadora. Es conocida por sus tratorías innovadoras y tradicionales, sus bares de cerveza artesanal y sus tiendas de artesanías. Siempre está llena de gente y tiene un encanto especial. Estamos caminando la Vía de la Escala, que es así una de las más pintorescas de Trastevere. Cómo me gusta este barrio. ¿Qué sentís de vivir acá en Roma, esta ciudad tan linda? Sos una afortunada, te digo, de vivir acá. Sí, lo sé. Siento que vivo en el pasado. Y no solo un pasado, muchos pasados. Es que pasó tanta historia por acá que realmente las ruinas que hay ya hay. Esto que es. Habla de todo. Abajo hay otra ciudad. Tenemos solo tres subtes nada más. Y la línea C, que es la más nueva, llevó 20 años construirse. Como los italianos quieren mantener su legado, paran, vienen arqueólogos, agarran todo, estudian, se continúa. 20 años. Y todavía no se terminan. Las tres cosas que más te gustan de vivir en Roma. La comida, obvio. Y faltable. La gente que te va a ayudar siempre. Bueno, la historia, el patrimonio. Corazón, te quiero agradecer, Mica, mucho por tu tiempo. Gracias por contarnos tu versión de Roma y mostrarnos estos lugares tan únicos de la ciudad. ¿Sabías que Plan Rombo te ofrece el plan más accesible? Ahora podés conseguir tu Renault Kwid en cuotas desde 6,389 pesos. Es muy simple. Te podés suscribir online ahora que estás en casa. No pierdas tiempo. Entra ahora a www.planrombo.com.ar Bueno, seguimos disfrutando esta noche en Roma. Miren lo que es esta plaza. Estamos en Piazza Spagna, otro símbolo de la ciudad bella por donde la mides. Les voy a contar un poquito la historia de Piazza Spagna. Saben que se llama así por la Embajada de España ante la Santa Sede, que está más o menos unos 40 metros de donde estoy parada, del centro de la piazza. Y las escalinatas tan bellas de esta plaza, tan características, que fueron hechas en el siglo XVIII para conectar la Embajada de España con la iglesia. Esta obra de arte maravillosa es una fuente realizada por los Bernini, por padre e hijo. Y la verdad es que tiene una historia muy divertida porque en un momento el río Tévere se desbordó, digamos, tanto que inundó la ciudad y que el agua llegó hasta acá trayendo un barco bastante similar a este que había naufragado en medio de esa inundación. Y llegó a la plaza y, bueno, fue para todos un hecho bastante surrealista, ¿no? Poder ver este lugar que uno usualmente caminaba lleno de agua y con esta barca en el medio. Eso sirvió de inspiración para que quede de alguna manera inmortalizado en esta fuente. La verdad que es una belleza, si uno lo mira con detalle, es una obra de arte. Así que, bueno, esto es más o menos un poquito de la descripción de Piazza España. Pero es mucho más que eso. La verdad que todos los sentidos abiertos percibiendo lo que es el encanto de esta plaza son únicos. Pero Roma está lleno, pero lleno de plazas hermosas. Entre maravillosos monumentos, fuentes barrocas, restos romanos e iglesias antiguas, las plazas de Roma son, desde luego, el mejor modo para conocer la vida y la historia de la ciudad. Cada una tiene su propia historia con tesoros escondidos, capaces de transmitir una emoción diferente. Seguimos caminando por la ciudad eterna y por sus plazas, hasta llegar a la elegante Piazza Navona, que con la fuente de los cuatro ríos de Bernini, el majestuoso Palazzo Panfili y la espléndida iglesia de Santa Inés en agonía, representa la verdadera quinta esencia del barroco romano. Conocida por ser un gran punto de encuentro, Piazza Navona es siempre muy concurrida por artistas callejeros, pintores, turistas, pero también por los mismos romanos. Si es verdad el dicho de que todos los caminos llevan a Roma, entonces no es menos cierto que todas las calles de Roma llevan a Piazza Navona. De hecho, son muchos los accesos a la plaza y no es para nada casualidad, dada la importancia que la plaza ha tenido en la historia de la ciudad. Otra plaza importantísima de Roma y corazón pulsante de la ciudad es la Piazza del Pópolo, hogar de las dos iglesias gemelas llamadas Santa María en Montesanto y Santa María dei Miracoli, ricas en monumentos fúnebres y obras de arte, como las dos famosas pinturas de Caravaggio, la conversión de San Pablo y la crucifixión de San Pedro. La plaza tiene una elegante forma elíptica de gran efecto escenográfico y es obra del arquitecto Giuseppe Valadier. En el centro, sobre un gran basamento con fuentes y leones, se eleva uno de los obeliscos más grandes de Roma, el obelisco flaminio de 24 metros de alto, construido por el faraón Ramsés II. Encontranos en Instagram ahora mismo como arroba Resto del Mundo 13. Ahí vas a ver las mejores fotos, videos y stories de Roma y todos nuestros viajes. Nos vemos ahora en Instagram y Twitter como arroba Resto del Mundo 13. Seguinos y viajá con nosotros. Continuamos nuestro recorrido de plazas icónicas hasta la Plaza Venecia, considerada el centro del tráfico de la ciudad. Al lado sur de la plaza se eleva el imponente edificio del Victoriano, el Monumento Nacional a Victorio Manuel II, proyectado por Giuseppe Sacconi, que alberga también los restos mortales del soldado desconocido y por eso se llama también Altar de la Patria. Al lado occidental, en cambio, se encuentra la fachada renacentista del Palacio Venecia, por el cual la plaza toma su nombre. Por un breve periodo fue Palacio Papal y después, desde el año 1564 hasta fines de 1800, fue sede de la representación de la República del Estado de la Iglesia. En los años del fascismo, desde el año 1929, se convirtió en la sede oficial del jefe de gobierno y es desde donde Benito Mussolini solía asomarse al balcón para dar sus discursos. Por último, una plaza que técnicamente se encuentra en el territorio del Vaticano, pero es una parada obligatoria si venís a Roma, la Piazza San Pedro. Creo que no alcanzan las palabras del mundo para describir la increíble sensación que se siente al caminar por acá. La plaza es una auténtica obra maestra de la arquitectura nacida del genio de Gian Lorenzo Bernini. Una gran elipsis de 240 metros que con su columnata abraza simbólicamente a todos los fieles. En el centro de la plaza se erige el obelisco Vaticano. Realizado en granito rojo, se destaca con sus 25 metros de altura, sujetado en la base por cuatro leones de bronce. Cada paso que haces en esta plaza trae consigo siglos de historia, arte y cultura que son necesarios para comprender la grandeza y surrealismo de este lugar mágico. Ya seas católico o no, visitar la Piazza San Pedro es una de esas experiencias que no se olvidan nunca. Para nosotros, la plaza más mágica de Roma es la Anabona. Y para vos, contanos ahora en Instagram en arroba resto del mundo 13. Te leemos. Si sufrís violencia de género y no podés llamar al 144, escribí al chat de la ciudad. Si estás en peligro, podés salir de tu casa para pedir ayuda. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sigamos descubriendo Roma. Sin duda, una de las cosas que más disfrutamos cuando viajamos a Italia es su deliciosa gastronomía. Sabores frescos, perfumes que atrapan y esa magia que tienen los italianos para saciar las exigencias de cualquier paladar. Roma tiene comida para todos los gustos, pero por supuesto, son mundialmente conocidos por destacarse en las pastas y en la pizza. Espero que hayan cenado bien porque si no, esta sección les va a dar muchísimas ganas de ir a la heladera. Uno de los mejores planes que tiene Roma al mediodía es ir a Campo dei Fiori, una de las principales plazas de Roma y uno de los lugares más populares de la capital está siempre muy animada con su particular mercadito en el que se venden alimentos, flores y productos variados rodeado de un típico escenario romano y restos arqueológicos. Acá haremos nuestra primera recomendación gastronómica. En los alrededores de Campo dei Fiori está lleno de restaurantes que sirven típica cocina romana para todos los gustos. Es un ambiente muy familiar y relajado y muy pero muy concurrido. Las calles están impregnadas de olor a salsa pomodoro y todo el mundo tiene una sonrisa en la cara porque está comiendo algo muy rico. Mi recomendación, de entrada una burrata con tomate y después unos buenos espaguetis pomodoro o la increíble cacho de pepe servida en la horma del queso rellano parmesano acompañado de una rica copa de vino Chianti. Todo este maravilloso combo te puede salir entre 20 a 25 euros por persona. Para los más exquisitos y que estén dispuestos a gastar más, Roma es una ciudad de 54 restaurantes con estrellas Michelin. Esto quiere decir que la capital italiana tiene una extensísima oferta gastronómica para todos los presupuestos. El restaurante más caro de Roma es el Mirabelle. Una joya culinaria situada en el hotel Splendid Royal. Situado en la séptima planta del edificio, su principal característica son sus grandes terrazas acristaladas desde donde se puede disfrutar de unas magníficas vistas a la ciudad de Roma que comprenden los palacios de Pinciano, Villa Medici, el Panteón, el Vaticano, la Piazza Venezia y el Foro. ¿Algo más? Cuidadosamente decorado con un estilo elegante de luces suaves, flores frescas y porcelanas, el restaurante ofrece toda una experiencia infalible para los sentidos. Pero todo tiene un precio. Si comes acá, vas a gastar 200 euros mínimo por persona. Imposible para la mayoría. Encontrarnos en Instagram ahora mismo como arroba resto del mundo 13. Ahí vas a ver las mejores fotos, videos y stories de Roma y todos nuestros viajes. Nos vemos ahora en Instagram y Twitter como arroba resto del mundo 13. Seguinos y viaja con nosotros. Si bien Roma es un museo al aire libre y realmente toma muchísimo tiempo recorrerla, todos sus alrededores son igualmente de encantadores y tienen mucho para ofrecer. Y además vas a poder disfrutar de mucha historia italiana sin tanto bullicio y gente a tu alrededor. Como siempre recomendamos, la mejor manera de conocer Italia es en tren y por eso te vamos a dar opciones para que puedas conocer lugares que pocos conocen a tan solo 40 minutos de tren desde Roma. Nuestra primera parada es en Ostia Antica, una ciudad fundada en el siglo VII antes de Cristo. Ostia Antica está ubicada en la costa del mar Tirreno y en la boca del río Tiber, a 30 kilómetros al oeste de la capital romana. Ostia Antica fue una de las florecientes ciudades romanas gracias a su situación como importante centro comercial y portuario. Estuvo enterrada durante más de 10 siglos y hoy en día se pueden ver los restos de la mayoría de los edificios que componían la ciudad antes de que quede sepultada por la arena. La calle principal de Cumanus Maximus atraviesa la ciudad mientras que ambos lados se sitúan edificios con restos de los negocios que un día existieron. Bares, locales, almacenes e incluso un gran teatro restaurado en el que continúan realizándose representaciones durante los meses de verano. Al ser un puerto este lugar era muy cosmopolita y durante su época de esplendor se construyeron 18 templos dedicados al dios persa Mitra, una sinagoga y una basílica cristiana. muy cerca de Ostia Antica podemos ir a la playa predilecta de los romanos cuando quieren un chapuzón en el mar y por lo tanto te recomendamos visitar ambos lugares en el mismo día ya que se encuentran a tan solo 8 kilómetros de distancia. Ostia Lido conocido por los romanos como Lido es para ellos un barrio más ya que realmente va muchísimo seguramente esta playa no sea tan glamurosa como otras playas italianas pero para un día de sol y calor son estupendas. La arena de Ostia Lido es negra de arena volcánica hay playas públicas y un sendero que las recorre además de muchos restaurantes para comer y paradores para luego relajarse. Este barrio playero es perfecto para aquellos que busquen alejarse de las multitudes de turistas y combinar la rica historia de Italia con una brisa de aire fresco del mar Mediterráneo para luego volver por la noche a la maravillosa ciudad eterna. En estos tiempos difíciles Solanas tiene algo bueno para contar. Solanas en resto del mundo. Viajar nos inspira a soñar. Hace muchos años que transitamos juntos ese mismo camino hoy es tiempo de que te quedes en casa anda pensando en el reencuentro Solanas te espera. Ahora te voy a mostrar un lugar que no te puedes perder de los alrededores de Roma esta vez tomándote un tren de 40 minutos hasta la ciudad de Tiborio. Este lugar es conocido por su gran belleza de paisaje agreste con bosques escalonados y cascadas lo que le da un clima más fresco que Roma y que se supo convertir en el lugar favorito de veraneo en los tiempos del imperio romano por la magnitud de los palacios que se construyeron acá. Tivoli es una ciudad con muchísimas cosas para ver pero vamos a mostrarte lo más destacado. La primera parada es la Vila Gregoriana que es la primera vista que tenés apenas salís de la estación de tren que se trata de un gran parque con bosques ruinas antiguas cuevas y cascadas. Luego te recomendamos ir a la Vila Adriana que ocupa unas 120 hectáreas a las afueras de la ciudad y es uno de los complejos arqueológicos más importantes y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Vila fue construida por el emperador Adriano en el siglo 118 después de Cristo como su lugar de retiro donde pasó los últimos años de su vida. La Vila está compuesta por más de 30 edificios y un fantástico jardín con una pileta rodeada de estatuas griegas y columnas en mármol además de un teatro marítimo. Otra de las grandes atracciones es la Vila de Este un palacio renacentista construido por el nieto del Papa Borgia y gobernador de Tívoli en el año 1550. La fama de esta Vila se debe a sus jardines que contiene más de 50 fuentes espectaculares con aguas provenientes del río Aniene y que funcionan por la fuerza de la gravedad sí así como lo escuchaste y más aún la fuente de Neptuno la más conocida que antiguamente tocaba el órgano mientras que otra imitaba el canto de los pájaros una verdadera maravilla de la ingeniería y el arte y por supuesto este lugar también está declarado Patrimonio de la Humanidad por supuesto que todo viaje depende de lo que quieras visitar del presupuesto y del tiempo que tengas para hacerlo pero Italia es uno de esos lugares del mundo donde cada pueblito cada ciudad cada playa y cada valle en fin cada lugar es especial y único por eso si contás con un poco de tiempo en tu ida a Roma te recomendamos que te tomes el tren hacia el sureste de Italia que aproximadamente en unas 5 horas arribarás a Nápoles para luego llegar a las ruinas de Pompeya esta urbe del sur de Italia situada a los pies del monte Vesubio conserva sus calles casas bares templos y demás edificios tal y como sus habitantes y la furia del volcán los dejaron fosilizados debajo de las cenizas y piedra pomes en el siglo I luego de la erupción del volcán gracias a Río Uruguay Seguros por acompañarnos la aseguradora del deporte argentino Ruz en resto del mundo el deporte encierra importantes valores compromiso juego en equipo lealtad por todo eso somos la aseguradora del deporte argentino Saliendo de Pompeya te recomiendo tomarte un micro hacia la única e incomparable Costa Malfitana más precisamente la comuna de Positana el pueblo más turístico de toda la Costa Malfitana y uno de los más famosos a nivel internacional que se encuentra a tan solo una hora de distancia Positano está situado sobre una ladera de una empinada montaña y su arquitectura es vertical y se le conoce como el pueblo de las escaleras porque es imposible visitarlo sin subir y bajar por sus innumerables escalones pero realmente vale la pena porque la belleza que te regala es de cuenta perderse por sus callecitas y plazas las casas coloridas y entalladas en la piedra el color del mar tirreno su vegetación y las perfectas vistas panorámicas son de película una de las cosas que primero se ve cuando llegas es la iglesia del año 1200 dedicada a su patrona Santa María de la Asunción mundialmente conocida por la hermosa cúpula decorada en mayólica con los típicos colores amarillo y verde que recuerdan los matices de sol y la vegetación circundante Positano es también reconocido como uno de los pueblos balnearios más famosos de Italia las playas más importantes son la Spiaggia Grande y la playa de Fornilo ambas se encuentran en el centro de la ciudad y se puede llegar a pie bajando bastantes escalones de por medio desde arriba de los acantilados de esta playa se pueden ver claramente las tres islas que conforman el archipiélago llamado Ligalli o Sirenuse ya que se piensa que allí viven las sirenas y sin lugar a duda si yo fuera sirena sería un gran lugar para vivir por supuesto si hablamos de Positano también hablamos de comida te recomiendo un lugar que se llama de Adolfo es económico y solo se accede en una lanchita que te lleva y te trae ya que se encuentra dentro de una gruta el plato de la casa spaghetti con mariscos que más se puede pedir Positano es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y lo tiene bien merecido es una perla italiana que hay que conocer al menos una vez en la vida nos tenemos que ir a un breve corte pero no se muevan de ahí que enseguida seguimos recorriendo la maravillosa Roma y sus alrededores quédate ahí que ya volvemos con el resto del mundo para ver la increíble plaza diseñada nada más ni nada menos que por Miguel Ángel no te vayas 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 a brand new city love my troubles behind not occur in the world I feel the distance from all of the night suspense flying around time away ya estamos de vuelta con más resto del mundo desde la ciudad de Eterna la maravillosa Roma en donde encontramos otro lugar que probablemente no conocías la piazza del Campidoglio que fue proyectada por Miguel Ángel y diseñó con todo el detalle y la perfección del gran maestro incluida la pavimentación entre 1534 y 1538 Miguel Ángel remodeló completamente la plaza diseñando todos sus detalles y orientándola hacia la Basílica de San Pedro el nuevo centro político de la ciudad en lugar de hacia el foro romano para esto pensó en construir un nuevo palacio llamado precisamente Palazzo Nuevo debido a que las obras fueron demasiado lentas Miguel Ángel no vivió para ver su obra finalizada aunque a pesar de esto la construcción se realizó siguiendo fielmente sus planos otro dato importante en la esquina entre el Palazzo Senatorio y el Palazzo Nuevo se encuentra situada la escultura de la mítica Loba Capitolina que forma parte de la leyenda de Rómulo y Remo increíble plaza y escalinatas de ensueño antes de despedirnos le queremos agradecer a la Agencia Nacional de Turismo Italiano por todo el apoyo brindado durante nuestra estancia en Roma nos vemos el domingo que viene con más resto del mundo que tengan todos una buena semana y a cuidarnos a granja city love my troubles behind not occur in the world I feel the distance from all of the nights I spent flying around time away from you in the... in the... in the... in the... in the...